Nada, estuve fuera todo el rato, fuimos a comer, a comprar, este, regresé, bueno, no sé, cositas, mejor no digo nada, dice, uy, 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 cállense, mano, cállense, cán. Uy, cha, ¿qué pasó? No puedo decir la palabra que compré ropita, ya. Bueno, no sé, me compré esto, este polo, me compré este pantalón, también, si ven acá, el pantalón que tengo acá, está piola, está nuevo, uy, chamele, se me cayó. Bueno, el polito, tengo otros dos polos, tengo otros tres pantalones más, no sé, me compré un montón de cosas hoy día, pero plan, cosas para estar en la casa, lo peor, así que, me verán seguramente, ya no me verán mismo polo, ya dos o tres veces seguidas, sino ya una vez cada semana, así, uy, ese polo es la semana pasada, creo, algo así. Así que, nada, gente, una vez ya viéndole zapeado, mano, ¿y esa arma? ¿Qué arma, mano? Chamele, se me cayó.